¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un agrado saludarles. Bienvenidas y bienvenidos. Comienzo una nueva visión de Todo un Poco acá en la Señal 23 TV8. Como cada día nos encontramos para conversar sobre interesantes temas con nuestros invitados. El día de hoy nos va a acompañar al cierre del programa nuestro odontólogo Jean-Pierre Giraudo Orrego, quien nos visita en su calidad además de cirujano máximo facial. Pero nos vamos a detener en un tema bien interesante. Fíjense ustedes que son muy complicados los accidentes vasculares, cuando son isquémicos también. En fin, vamos a conversar cómo prevenirlos, los síntomas, las causas. Algunos dicen que hay que cerrar la boca. Ayuda mucho, dicen. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener una interesante conversación con Jean-Pierre dentro de un instante. Y vamos a abrir el programa en la compañía de Jorge Cáceres Méndez, abogado, director jurídico de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, docente en diferentes casas de estudios acá en la zona, con quien vamos a conversar sobre un tema que nos tiene que alertar. Fíjense ustedes que las cifras no son buenas en atención al consumo de alcohol en los conductores. De un tiempo a esta parte han aumentado los accidentes de tránsito con conductores bajo la influencia del alcohol y las drogas. Y es así como el día de hoy queremos repasar esto de la ley Emilia. Queremos señalar cuáles son las restricciones, cuáles son las prohibiciones, a qué se exponen también. Incluso hay algo que no está escrito, arruinarse la vida además. Hay mucho que conversar el día de hoy referente a este tema que nos llama la atención, principalmente los jóvenes, cómo no le han tomado el respeto a que no hay que conducir cuando se está bajo la influencia del alcohol o también algunos fármacos y las drogas. De ello vamos a abrir nuestro programa dentro de un instante con Jorge Cáceres Méndez. Agua biónica alcalina ionizada, esta agua que nos vibrata seis, siete veces más, siempre está con nosotros. Nos acompañan también los calefactores PAPS que nos permiten tener además un planeta limpio. Hoy día estuve en un seminario en donde se señala la contaminación en Los Ángeles, la contaminación en Chillán, la zona de Temuco, precisamente basada en los calefactores a leña. Un calefactor PAPS da justamente un aporte al mundo entero, al planeta. Calefactores PAPS, su casa matriz, Víctor Lamas, esquina Lincoln. Hacemos una pausa y ya saludamos a nuestro invitado quien se encuentra ya con nosotros, Jorge Cáceres Méndez. Ya volvemos. En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer, 20% de descuento pensionado de AFP, IPS, Capredena, DIPRECA y compañías de seguro. Funeraria Renacer está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361, Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl. Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés a través de nuestro moderno proyecto educativo donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos. Estamos en Caupolicán 315. Más información www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores pubs. Víctor Lamas, 449. Esta es la nueva tienda muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles. Hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones. Modernos diseños de muebles para cocina, fabricados a medida. Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En muebles Centro Hogar, todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855. Reparto domicilio. Visítenos. Amplio local. Espacio de salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia. Concepción. Espacio de salud Antumalén. Don de la Chechi. Gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi. Maipú 583, local 2, Concepción. Estamos de vuelta, seguimos haciendo de todo un poco y ya presentamos inmediatamente a Jorge Cáceres Méndez, abogado, director jurídico de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, docente universitario. Y también gracias, don Jorge, por estar con nosotros y para conversar de un tema que de verdad nos debe inquietar a todos. Las cifras durante un tiempo bajaron, pero sin embargo, un tiempo a esta parte ha vuelto a subir el número de accidentes de tránsito, pero con conductores que van bajo la influencia del alcohol. Bienvenido, don Jorge. Saludarlo, muy buenas tardes a las y los televidentes y muy especialmente a Richard y desde ya agradecer la invitación. El tema que vamos a tratar hoy día es efectivamente un tema complejo, serio, que se han hecho hartas esfuerzos y hartas políticas para poder erradicar este flagelo, que es lo que se denomina la conducción en estabilidad, causando en este caso lesiones graves, gravísimas o muertes, que es lo que señala la ley. Las penas están severas, está estricto el sistema jurídico, estrictísimo, pero sin embargo, se persiste en la conducta. Y eso tiene que ver obviamente con ya razones sociológicas. Muchos expertos sí han opinado porque se ha dado este fenómeno en otros países y por lo tanto los estudios están y tienen que ver mucho con educación. Partir desde la básica, media, enseñanza superior, que es la palabra educación, esencialmente, puesto que el fenómeno este de que se aumenta la pena, se pone todo más estricto, sin perjuicio a eso, igual siguen ocurriendo hechos lamentables. Esta semana tuvimos el conocimiento de una lamentable situación, un accidente en pleno centro. Una chica de 21 años. Una estudiante de enfermería, 21 años, tremendo, imagínense la familia, imagínense el joven involucrado que era amigo de la familia, o sea, tal como lo dijo al comienzo Richard, es una tragedia en el fondo que destruye vidas, tanto por supuesto a la familia, de ahí que desde ya damos el pesar, el pésame, y también la familia de la persona afectada, que es otro joven, el cual iba conduciendo y aparentemente todos los antecedentes ya indican que habría ido bajo la influencia de la alcohólica. Le agrego un detalle conocido hoy justamente, Jorge, fíjense que hoy día está en la prensa, están en los portales de los diferentes medios locales antecedentes que no conocíamos. Este joven que conducía ese vehículo, que hoy día está detenido, va a ser formalizado, entiendo, el día de hoy o mañana, en enero de este año había sido detenido en su departamento por tener una plantación de plantas de marihuana, puntualmente. Y por otro lado también, había sido detenido, había estado en la cárcel, retenido algunos días ahí, y había tenido que ser trasladado de celda por una convivencia, diría yo, bastante zoés, en fin, no podía convivir con los otros reos. Y los antecedentes van a ser todos aportados además a su conducta el día de hoy o mañana, cuando sea puntualmente formalizado. Por lo tanto, hay que tener conciencia respecto, punto uno, al consumo de alcohol. Y estuve mirando, estimado Jorge, también en otros países, fíjense que por ejemplo, el mismo México, a modo de ejemplo, millones de habitantes, qué duda cabe. Pero el año 2018, el 43% de los conductores fallecidos en ese país, también iba bebido, bajo la influencia del alcohol. No queremos acercarnos a esas cifras, pero debemos también tomar conciencia de lo que dice la ley Emilia, en recuerdo de Emilia Silva Figueroa, esta menor que falleció precisamente producto de un accidente, cuando un conductor iba conduciendo bajo la influencia del alcohol. Ahora entramos al detalle jurídico. Esta ley, para los que les interesa, y lo pueden ver ahí en internet, en la web, es la ley 20.770. Entró en vigencia en el año 2014, o sea, ya la ley tiene 5 años esta fecha. Un 16 de septiembre, ¿eh? Exacto. Y esta ley, en el fondo, lo que estableció esencialmente, modifica la ley de tránsito y, en general, lo esencial de esta ley es que, primero, eleva las penas, que ya vamos a ver de qué estamos hablando, eleva en el fondo las sanciones. Segundo, establece un año cuando ha habido accidente en estado de ebriedad causando lesiones graves, gravísimas, o muerte, vamos a hacer ya la distinción de aquello, en esos casos establece que mínimo de la pena tendrá que cumplirse un año privado de libertad. Independiente, ejemplo, porque la ley establece en esos casos gravísimos hasta 10 años, hasta 10 años. Por lo tanto, sin perjuicio que le den 10 años, después por buena conducta o por no tener antecedentes anteriores, irreprochable conducta, y una serie de antecedentes que muchas veces aparecen, atenuantes que se denominan, en ese caso se reduce bastante la condena y puede aspirar la persona a tener beneficio antes y estar en libertad antes del tiempo. En este caso pone estrictamente la ley, un año que tiene que estar, pero sí o sí, privado de libertad. Así de grave. Solo para aprovechar que Jorge Cáceres es docente en varias casas de estudio, como digo, el tema específico de los tres años y un día. Siempre se escucha que se condena a la persona tres años y un día, cuatro años y un día, quince años y un día. ¿A qué se refiere puntualmente? Y solamente, ahí hay un mito que decían, si te condenan a tres años y un día, el día no te llega nunca, así como que eterno. Eso es mito nomás, no es efectivo. Es solamente para ir a hacer la diferenciación de las penas. Entonces, parte primero lo que se llama la prisión de uno, prisión en su grado mínimo, uno a veinte días. Entonces, después tenemos que pasar veintiún días a cuarenta. Porque si dijéramos veinte de nuevo, estaríamos en la máxima de la anterior o en la mínima de la que viene. Entonces, se va diferenciando el día. Entonces, partimos después con el presidio. El presidio menor en su grado mínimo parte de sesenta y un día a quinientos cuarenta. Fíjense en el detalle. Después no podemos decir quinientos cuarenta, porque si no, de nuevo estaríamos, es presidio mínimo en su grado máximo, podríamos decir, o la que viene, la que viene es presidio menor en su grado medio. Y en su grado medio parte en los quinientos cuarenta y un días a los tres años. Después el presidio menor en su grado máximo parte en los tres años, como ya ha estado un día, y ahí empezamos con el día, un día a los cinco. Y después usted dice, bueno, ¿y cuál es la otra pena que viene? Ya partimos con el presidio mayor. Y en el presidio mayor con su grado mínimo de nuevo. ¿Vamos a partir los cinco años? No, porque ahí estaríamos en la confusión si es presidio menor en su grado máximo, en su máxima expresión, o ya es presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, para no tener esa duda, la ley va haciendo la diferencia un día. Entonces, ahí ya partimos cinco años y un día. Ahí parte el presidio mayor en su grado medio. A diez años, después de diez años y un día presidio menor en su grado medio y después presidio mayor en su grado máximo de diez años y un día hacia arriba. No es fácil de entenderlo. No, no es tan fácil, pero el día en el fondo va haciendo la diferencia entre una pena y otra. Por lo tanto, tenemos que hacer la diferencia para poder distinguir una. Y es solamente eso, por lo tanto, el mito de que el día no llega nunca. Eso es mito, solamente. Volviendo al tema que nos convoca el día de hoy, Ley Emilia, ¿verdad? Es interesante señalar que esta ley baja el límite de alcohol en la sangre. Así es. Pero sube, ¿verdad? Las sanciones. Las sanciones, correcto. Sobre la baja, primero, que es importante. Se habla de gramos de alcohol en la sangre. Eso es lo que mide lo que se denomina la alcoholemia. Gramos de alcohol. La ley establece que de 0,0 a 0,3 la persona no tiene ningún problema. O sea, acepta el rango hasta 0,3 gramos de alcohol en la sangre. Eso, por decirlo así, en concreto, sería media copa de vino durante el almuerzo y que haya pasado una media hora, una hora. Esa persona podría marcar 0,1, 0,2 hasta 0,3 y no hay ningún problema. Después viene de 0,3 a 0,8, que se llama conducción bajo la influencia del alcohol. Aquí es donde bajó, se puso más estricta la ley porque antes era 0,5. O sea, antes, por decirlo así, se podía conducir con una copa de vino completa. Porque esa da más o menos como 0,5. Ahora no. Ahora, si usted bebe una copa de vino completa, esto obviamente es referencial por esto que depende del... Ejemplo, los que somos más grandotes puede tener, a lo mejor, una mejor tolerancia, una más capacidad de comer, etc. Todo eso, pero como regla general se dice. Se dice, si la persona es chiquitita y todo y se toma medio vaso de vino, a lo mejor ya está marcando 0,6, 0,7, etc. Pero más o menos referenciales son estos datos. Una copa de vino da como 0,5. Conducir con una copa de vino, hoy día entonces con una copa de vino, miren qué estricto, usted ya está marcando bajo la influencia del alcohol. Antes el 0,5 era... no pasaba nada. Partía en 0,5 y llegaba al 0,1 para estar en esta habilidad. Solo conduciendo, porque esto es ni siquiera en un accidente, es decir, sin daño ni lesiones. Buena su aclaración, porque ya es, primero, conducir bajo la influencia del alcohol es falta, o sea, se va a castigar, y sobre, para conducir bajo la influencia del alcohol, que en este caso es 0,8 hacia arriba, antes era un 1, 1, ahora es 0,8, bajó, 20 centésimas en el fondo, bajó, ahora con 0,8 se conduce ya en estado de ebriedad. Y eso, miren qué estricta la ley, dos copas de vino más o menos, una piscola o una huiscola ya le puede estar marcando 0,8 o una piscola y media, más o menos una huiscola y media. O sea, cuando se toman 2, 3, 4, beben 2, 3, 4, sin duda están sobre 0,8 grados, es decir, están en estado de ebriedad, aunque la persona diga, no, si estoy bien, si estoy con mi facultad y todo, pero le está marcando ya el sistema interior, porque aquí lo que se saca después, primero puede ser un alcotés, que esa es como una prueba indiciaria para que sirve, pero la que es válida es la sangre, el examen de sangre, sacan la muestra de sangre y esa ya va al laboratorio y esa determina lo que va a llegar al juzgado y eso es lo que sirve para, en este caso, juzgar justamente a una persona. Y si esa llega con 0,8 o más, esa persona va en estado de ebriedad. Y la ley también sanciona a quienes se niegan al alcotés y a tomarse este examen, digamos, también. Exacto. El test de la alcoholemia. Exacto. En el caso de las personas que se niegan, existe lo que se llama las presunciones, ahí hay presunciones. Y por otro lado, también sanciona la ley fuertemente, y ahora lo considera delito, las personas que cometen un delito en estas condiciones, un accidente y además no prestan ayuda o se arrancan. La fuga. Ahí, además, cometen, por decirlo así, otro delito. Van sumando delitos. Haber conducido en estabilidad es un delito. Otro es arrancarse o no prestar ayuda, es otro delito. Y las penas aumentan de acuerdo al resultado que haya habido, ya sea lesiones graves, gravísimas o muerte. En ese caso puede postular la persona incluso para los 10 años de prisión, estando con un año absolutamente fijo que va a tener que responder en privación de libertad, es decir, en una cárcel. A eso se suman que en los casos de accidentes graves, con lesiones graves, gravísimas o muerte, en esos tres casos, la licencia de conducir caduca de por vida. O sea, esa persona no puede... Quedan inhabilitados. Inhabilitados de por vida. Y en los otros casos, va bajando la graduación, son tres, cinco años, o la regla general que se ha estado aplicando es suspensión por la Fiscalía, por el Ministerio Público en el último tiempo, están bastante estrictos con esta materia también. Son dos años, o sea, no es menor que dos años. Atención, sin haber provocado ni un accidente, ni muerte, ni nada, están aplicándole como regla general dos años. La primera vez sí que va bajo la influencia, bajo la influencia, es decir, entre 0,3 a 0,8, bajo la influencia le aplican seis meses de suspensión de licencia. Si ya va sobre 0,8, o sea, derechamente en estado de habilidad, pero atención, no ha cometido ningún accidente, ningún accidente con lesiones, nada de eso. Fue sorprendido. Y de todas maneras, aparte de la multa, le están aplicando dos años de suspensión. Así de grave y así de chistos, por lo tanto, a tomar conciencia. Pero lo más importante, y vuelvo a lo que dijimos al comienzo, Richard, que esto tiene que ver con educación, y cuando decimos con educación, partir desde la básica, desde la media, así que se nos están escuchando los profesores, los colegios, las universidades también, tiene que ver mucho con la educación, es decir, transmitir esta información. No sé qué es lo que en este momento los programas, llamémoslo así, que están en el Ministerio de Educación sobre esta materia, qué materia le están pasando. Pero esto es importante porque justamente les puede ayudar. Primero, salvar vidas. Segundo, no verse envuelto en un problema gravísimo que les destruya la vida. Y tercero, la seguridad de todo, en el fondo, que está en riesgo cuando osamos beber y conducir. El buen negocio, la buena doctrina o la buena conducta aquí, es si beben, no se les prohíbe a que beban. Pero cuando beban, pasen la llave. Considerando hoy día, más encima que eso, está todo lo que es Uber, todas estas aplicaciones que les facilitan, obviamente, el tránsito. No hemos mencionado, sí, y es un tema bien interesante, nos quedan dos o tres minutos, estimado Jorge, en atención, por ejemplo, al tema de los psicofármacos también. Este es un tema que también hay que tomarle mucha seriedad, porque hay muchos jóvenes que insisten en conducir también a través, o con este consumo, digamos. También está penado por la ley, también es un delito y yo creo que, insistiendo, tenemos que educar, educar. Y sobre esta materia, por supuesto, también se castiga el consumo de estupefacientes y conducir. Eso también ya hay exámenes que pueden detectar este consumo y, por lo tanto, también está castigado. Y también las penas son graves en el caso de provocar, además, un accidente que tenga lesiones graves, gravísimas o muerte. Por lo tanto, los que van a hacer uso o abuso de las drogas en general, los estupefacientes, por una parte, y por otro lado el alcohol, que también se considera una droga, solamente es una droga lícita, decimos los abogados, porque no está prohibido el consumo de alcohol, no obstante, los estupefacientes sí, salvo en casos médicos. En esos casos, el consejo, obviamente, es no conducir o entregar la llave. Es ahí donde tenemos que insistir con la educación. No ha sido fácil, no va a ser fácil, pero creo que por ahí van los buenos resultados. Los países que han tenido éxito en esto, porque hay países que han tenido éxito en esto, como Finlandia y otros países, ha sido en base justamente a la educación. La sanción fuerte, por supuesto, pero la sanción ya nos damos cuenta que no lo es todo, porque aquí están fuertes las sanciones, sin embargo, persistimos en la conducta. Quiere decir que no basta solamente la sanción fuerte, sino que además hay que acompañarlo con educación. Así que en eso tenemos que estar educando y hoy día, en el fondo, hemos estado educando. Me regalo un minuto. Ruta Pie de Monte en San Pedro de la Paz parece que es un clamor, es una necesidad y parece que por ahí va la solución, ¿o no? Sí, va caminando muy bien ese proyecto, van varias etapas y todos los incumbentes coinciden que va a ser una muy buena solución. Sin perjuicio, que sabemos que cuando son estos trayectos y estas vías, doble vías, siempre hay personas que pueden tener alguna observación o alguna crítica, o también, por supuesto, algún perjuicio, pero sabemos que aquí siempre hablamos que el bien común está por sobre el bien individual. Entonces, en eso la autoridad tiene que tomar las decisiones y esta es una muy buena iniciativa que ha tenido el alcalde Don Audito Retamar Lazo y que se está concretando. Ya todos entendieron que por ahí va la solución y, por lo tanto, pronto ya se va a convertir en realidad el proyecto y empezar a orar. En este momento ya va avanzando en las distintas etapas. También se escuchó a la comunidad y sigue ahora el otro paso siguiente. Muchas gracias, Jorge Cáceres, por haber venido, sobre todo para tocar un tema que es muy sensible. Las cifras son sorprendentes. Continúan, continúan los accidentes con jóvenes, preferentemente, que conducen bajo la influencia del alcohol. Como medio de comunicación tenemos que aportar y los hemos hecho hoy día con el abogado Jorge Cáceres. Muy amable, muchas gracias. A usted agradecerle, Richard. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Ya nos está esperando nuestro odontólogo Jean-Pierre Giraudo Orrego para conversar de un tema. La verdad que tenemos que también tomarlo con mucho respeto. ACV, los accidentes cardiovasculares y cerebrovascular también. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con él. Espérenos. En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer, 20% de descuento pensionado de AFP, IPS, Capredena, DIPRECA y compañías de seguro. Funeraria Renacer está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361, Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés. A través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos. Estamos en Caupolicán 315. Más información www.ichnc.cl Y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. Esta es la nueva tienda muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles. Hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones. Modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida. Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En muebles Centro Hogar, todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855. Reparto domicilio. Visítenos. Amplio local. Espacio de Salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia. Concepción. Espacio de Salud Antumalén. Don de la Chechi. Gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi. Maipú 583, local 2, Concepción. Estamos de vuelta, seguimos haciendo de todo un poco. En vivo, todos los días, nos encontramos a esta hora para conversar sobre diferentes temas y con muy buenos invitados. Cuando está en la zona, cuando está dentro del país, no falla. Esa es la verdad. Bienvenido, Jean-Pierre. Un gusto de tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Otro, cirujano maxilofacial, quien hoy día nos va a plantear un tema que es bien interesante. ¿Qué ocurre cuando se detiene este flujo, ¿verdad? Principalmente en nuestro cerebro y se produce ahí, se detiene y finalmente se convierte en un accidente cerebrovascular. Bienvenido, un agrado. Muchas gracias. Compartir con ustedes hoy día una enfermedad, una patología que está con alta frecuencia en Chile y que, por el estilo de vida que estamos llevando, también ha ido bajando la edad en pacientes que comienzan a presentar estos accidentes vasculares. Un accidente es algo que ocurre y que causa un daño. Y en el caso de un accidente vascular, se refiere a un daño en los vasos sanguíneos que son los encargados, las cañerías que llevan la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Y usted lo dijo muy bien, Jean-Pierre, accidente ocurre en milésimas de segundo, en décimas de segundo. Así es. En segundos que son además, pero muy importantes. Vitales. Vitales. Para poder disminuir el daño que esto produce. Decirles que dentro de nuestro organismo está el sistema circulatorio que es el encargado de distribuir la energía, las proteínas, los minerales necesarios para que estemos vivos y nutramos a cada rincón de nuestro organismo. Siendo una bomba distribuidora el corazón, el que comienza a latir y a través de la sangre en este fluido nosotros llevamos los minerales, los alimentos, el oxígeno a los diferentes lugares del organismo. A las células cerebrales. A las células del cerebro, de los músculos, de las piernas, a cualquier parte de nuestro organismo que necesita esta energía. ¿Y qué pasa? En este viaje también van células que son encargadas de la cicatrización. Cuando nosotros nos hacemos una herida, se rompe y para que esta cañería que comienza a sangrar se tape, se forma un coágulo, un trombo. Y este coágulo lo que hace, al tomar contacto con el oxígeno, se activa una cadena química maravillosa que lo que va a hacer es formar un tapón en la piel o en la zona donde se hizo la herida y para que deje de sangrar y por lo tanto usted no se desangre. Hay zonas en las cuales producto de la lesión no se puede hacer un tapón y es cuando la persona se muere de una hemorragia aguda, una laceración hepática, una lesión en el cuello que le cortó la yugular, una arteria vital, se rompió una arteria, perdió sangre y se murió. Pero estos coágulos que son los encargados de hacer este tapón para que no perdamos nuestra sangre, a veces ocurren dentro de nuestro organismo y ocurren dentro de los vasos sanguíneos, producto de que algunas alteraciones que uno puede tener van a producir que este coágulo se forme y haga un tapón en alguna zona donde no necesitamos que esté tapado. Y entonces se hace un tapón, por ejemplo, en una pierna, se hace un tapón en una arteria que le da sangre al corazón para que esté viva o en una arteria o un vaso sanguíneo en el cerebro, que es el que nos permite que estemos funcionando y moviéndonos, o un trombo en un dedo y así se forma un tapón. ¿En un brazo? En un brazo, en cualquier parte donde hay un vaso sanguíneo. Cada vaso sanguíneo tiene una zona que va a irrigar. Y si se tapa, se produce este taponamiento dentro de los vasos, no le va a llegar sangre. Y al no llegar sangre, este órgano va a tener secuelas. Puede ser la muerte del órgano, la necrosis de la zona. Daños permanentes. Entonces, si a usted no le llega benzina, por ejemplo, al motor del vehículo, va a quedar parado. Si no le llega sangre al cerebro o a una zona del cerebro, esa zona del cerebro deja de funcionar. ¿Por qué hablamos habitualmente, estimado Jean-Pierre, sobre arterias, por ejemplo, y venas? ¿Es posible que ocurra en ambas situaciones? El trombo o el coágulo se puede producir en una arteria o en una vena, pero va a depender de por dónde va viajando. La arteria tiene una estructura diferente a una vena, pero pertenece al sistema. Le llamamos arteria a todo vaso que tiene una musculatura alrededor, es bastante más gruesa, y va desde el corazón hasta los extremos del organismo. Y cuando del extremo del organismo, al volverse hacia el corazón, pasan a ser venas, porque son de una estructura un poco diferente. Ahora bien, puede haber una trombosis, que es la formación del coágulo, puede ser una trombosis en una pierna, que generalmente a nivel de venas se llama trombosis venosa profunda. Puede haber una trombosis en los pulmones, imagínense, los pulmones dejan de funcionar porque hay un trombo que está ahí que no permite que funcione. Dejamos de respirar. Una trombosis en el corazón. Este coágulo no le llega sangre al corazón y el corazón no puede trabajar y bombear sangre al resto del organismo. Y también ahí está lo que le llaman, oye, tuvo un accidente vascular cardíaco. Se le paró el corazón producto de que llegó de llegar sangre al corazón. Y cuando hablamos de un accidente vascular isquémico, ¿a qué nos referimos? Isquémico es de lo que estamos hablando. Isquémico significa que no llega sangre a alguna zona. Isquemia significa que no llega sangre. Si ustedes se toman la mano y se aprietan un dedo, van a ver que el dedo comienza a cambiar de color. Y eso se debe a que hay una isquemia, no le está llegando la sangre suficiente. Cuando a ustedes le van a sacar una muestra de sangre, le amarran el brazo con una liga y ahí deja de llegar sangre a la extremidad del brazo para poder sacar sangre. Y el vaso se empieza a hinchar, entonces ahí pueden funcionarlo y es decir, producimos una isquemia. Cuando un traumatólogo necesita hacer cirugía en alguna zona de la mano o nosotros mismos los dentistas necesitamos hacer algunos procesos quirúrgicos en la cara y no necesitamos que llegue tanta sangre, provocamos isquemia, provocamos que llegue menos sangre para poder mirar. Pero un trombo lo que hace es que para el flujo sanguíneo. ¿Y cuáles son las causas principalmente de un accidente vascular isquémico a modo de ejemplo? Todo accidente vascular isquémico se produce por un trombo, es decir, un coágulo que se formó dentro de los vasos sanguíneos y tapó un vaso. Y según el vaso que tape van a ser las lesiones que va a tener. Ahora sí, hay condiciones preexistentes y predisponentes. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si usted tiene su auto y va en la carretera y no le ha hecho la revisión de los frenos y nota que los frenos están largos, tiene la predisposición a que si va a frenar va a chocar porque los frenos no van a funcionar bien. Si no le ha hecho usted la mantención bien a los limpios y parabrisos, tiene la predisposición a que si se pone a llover cuando quiera mirar, no va a limpiar bien su parabrisa y puede tener dificultad para mirar y la posibilidad de chocar. ¿Y en este caso, por ejemplo, la presión alta es uno de los síntomas? Una condición grande, predisponente, es tener la presión arterial alta. La presión arterial significa con qué presión se mueve la sangre dentro del organismo, con qué presión usted abre la llave de su casa y llega el agua, con qué presión llega la sangre a las diferentes partes del organismo. ¿La frecuencia cardíaca también? ¿La frecuencia cardíaca? ¿Se puede ver aumentada? Sí. Claro, entonces primero, presión arterial alta sobre 120, 130, 140, llega a 200. Las personas que son hipertensas, se llaman, entonces tienen predisposición a tener un accidente vascular isquémico, pero también puede ser hemorragico, pero es un accidente vascular. Y me llama la atención, fíjese que también en los estudios se señala, por ejemplo, que están más propensos a este tipo de accidentes las personas de raza negra. Es un tema que tiene que ver con acumulación de colesterol y tiene que ver con algo de carácter genético. Diabetes también. La diabetes, porque la diabetes produce una alteración en la anatomía de los vasos sanguíneos. Un paciente diabético tiene sus vasos sanguíneos 10 años a 15 años más que la edad que él tiene. Por lo tanto, tiene una predisposición. Hipertensos, diabéticos y una razón muy importante predisponente que quiero que la consideremos. El estrés. Y ser hombre, ¿ah? El estrés. ¿Ser hombre? Los hombres también. Es bastante más frecuente. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres y también tiene que ver con algo de carácter genético. Pero el estrés es súper importante porque estamos sometidos a constante estrés. Una persona que está sometida a presiones, que está preocupado, va a tener una cantidad de cosas en su organismo que comienzan a modificarse. Frécuencia cardíaca alta, presión alta, sudoración. El sobrepeso también es otra causa que puede predisponer al accidente vascular. Hipertensión, diabetes. Hemos dicho también sobrepeso. Sedentarismo. El hecho de que no hagamos ejercicio también es peligroso. Y el hecho de que hagamos ejercicio también puede ser peligroso porque se sobreexigen. Aquellas personas que juegan el partido de la pichanga de la semana, una vez a la semana y se juegan la vida, están propensos a tener un accidente vascular. Sobre 55 años ya las estadísticas señalan que hay que tomar todo esto que está señalando Jean-Pierre con bastante cuidado. Sobre 55 años en el caso de los varones y sobre 35 años las mujeres. Y ahí hay un tema para ellas, el tema de las pastillas, las pastillas anticonceptivas. Anticonceptivas también se ha descubierto que podrían tener una condición predisponente. No significa que vayan a productos de tomar pastillas, van a desarrollar la enfermedad, van a tener el accidente. Pero sí hay una predisposición por los cambios hormonales que experimentan. Entonces, ¿dónde podemos nosotros actuar para prevenir? Podemos actuar en los factores predisponentes. También como factor predisponente el tabaco. Entonces, ¿es conveniente dejar de fumar? Es conveniente dejar de fumar. ¿Es conveniente bajar de peso? Nos conviene bajar de peso. Es conveniente también hacer ejercicio, claro, pero sin sobreexigirse, ir haciendo en forma paulatina. Es conveniente también tener actividades de relajación para no estar sometidos al estrés. Es bueno tener un buen dormir, un buen despertar. Se nos queda un detalle bien importante, estimado Jean-Pierre, nuestro odontólogo que nos visita el día de hoy. Doctor también, cirujano maxilofacial, con quien estamos conversando estos accidentes vascular isquémicos el día de hoy. Pero hay un tema que es bien interesante. Los síntomas. ¿Se cae una parte de la cara? ¿Cómo saber, digamos, que es un accidente vascular, digamos? Los accidentes vasculares van a producir una alteración en la función del órgano que afectan. Entonces, si usted comienza, por ejemplo, dolor en una pierna, imposibilidad de moverla, hinchazón, dolor que aumenta, que el pie se pone morado, probablemente, eso significa que está teniendo una trombosis o una lesión en la pierna. Lo diferente es cuando comienzan a ocurrir en el cerebro, porque el cerebro controla las funciones de otras partes del organismo. Por ejemplo, el habla. Está controlado por el cerebro. Dificultades para hablar. Entonces, si una persona comienza, de repente, sin haber causa aparente, tuvo un dolor de cabeza y, de repente, con una dificultad para hablar, uno habla pastosamente, se le está olvidando la palabra, no puede pronunciar, no puede modular de buena manera. Debilidad muscular también. Significa que el centro del habla se está haciendo afectada. Si de repente comienza con una imposibilidad de mover una parte del cuerpo, una apariencia, una pérdida del movimiento, de la función de alguna parte del organismo, del cuerpo, de una extremidad, eso puede ser un accidente vascular. Si pierde la sensibilidad de alguna estructura también podría ser un accidente vascular. No poder levantar los brazos, a modo de ejemplo, al pedirle... Al examen neurológico uno ve que, por ejemplo, le aprieta las manos y la mano derecha si aprieta y la izquierda no aprieta nada, ha perdido la capacidad muscular. Son signos, dolor de cabeza, mareo, cefalea, pérdida de la sensibilidad, desviación facial, dificultad para hablar, habla pastosa, sudoración, taquicardia, dolor en la zona. Son signos de que algo extraño está pasando y debemos consultar. Pero más que hacer acento en la sintomatología, quiero hacer hoy acento en la prevención. Hablaban del accidente este que hubo bajo la influencia del alcohol. Es algo que si uno lo ve, se podía haber evitado. Si no hubiera estado bebido, si no hubiera andado en exceso de velocidad, si hubieran tomado las medidas necesarias. Lo mismo acá, los accidentes vasculares se pueden prevenir. Recuerden, ejercicio, alimentación equilibrada y sana, evitar el sedentarismo, de alguna manera luchar contra el estrés. Entonces, podemos hacerlo. Dos, control periódico. Hay exámenes de sangre que uno se puede tomar y le van a dar un índice. Maravilloso, le dan un índice y dicen, el riesgo de que usted tenga un accidente vascular está en uno, dos, tres, cuatro. Es de bajo riesgo, es de alto riesgo. Se pueden hacer exámenes donde medimos el colesterol. Donde vemos también la frecuencia cardíaca, donde se toma un electrocardiograma para ver cómo está funcionando eléctricamente el corazón. Y hay signos que van a ver y van a darnos una indicación de la posibilidad de tener este accidente vascular. Entendiendo que esto lleva un carácter que se denomina como grave, ¿verdad? Grave. El accidente vascular es un accidente grave porque puede causar la muerte. Exactamente. O también puede quedar con secuelas. Una cosa sí les digo, en esto hay que pecar de alaraco. En la medida que usted nota que su pariente, la persona que vive, está hablando bastoso, no controla su organismo, seca hacia el lado, tómelo y llévelo en forma inmediata a un centro de urgencia. Porque las primeras horas son cruciales. ¿Horas o minutos? Bueno, minutos es lo ideal. Minutos. Pero a veces uno se demora más. ¿Qué se hace? Inmediatamente se ponen medicamentos para disolver ese coágulo. Ahí se toman anticoagulantes para disolver el coágulo y después se va a intervenir la zona tratando de buscar cómo producir, destapar este tapón que se ha formado. Ahora bien, las personas que han tenido un accidente vascular, ¿pueden tener otro accidente vascular? Claro que pueden tener otro accidente vascular. Por lo tanto, tienen que seguir las indicaciones que el médico le da. Por ejemplo, quedan los que son hipertensos con remedios para la presión. Los que son diabéticos quedan con remedios para controlar su azúcar y su diabetes, controlar el peso. Y una cosa importante, quedan tomando anticoagulantes en forma permanente, ya sea en bajas dosis o en dosis más altas. Es decir, ¿para qué? Para que no se formen coágulos, porque también hay un factor genético que puede estar facilitando esta enfermedad. Entonces, ahora, en el área nuestra, en el área maxilofacial o en el área odontológica, un paciente que ha tenido un accidente vascular, ¿puede o necesita atención odontológica? Si la necesita y es crucial que se la hagan. Solamente le tienen que avisar al doctor para que él tome algunas medidas en relación al uso del anticoagulante. Pero es súper importante que vaya al odontólogo para que él lo revise y cuide de cualquier patología que tenga que puede desequilibrar este equilibrio que estamos manteniendo con los medicamentos. Por lo tanto, si es hipertenso y ha tenido un accidente vascular, consulte para que lo revisen y no aparezcan más factores predisponentes de esta enfermedad. Muchas gracias, Jean-Pierre. Nuestro odontólogo, nuestro amigo de la casa que nos visita los días jueves, nos da unos maravillosos minutos para conocer estos temas que, fíjense ustedes, supimos del accidente ACV vascular que sufrió el destacado doctor Santander, ustedes lo conocieron y lo conocen, digamos, propietario de Más Vida, con todos esos temas ahí anexos. Y bueno, hoy día está complicado y está precisamente con un accidente vascular isquémico. También se le conoce como ataque, pero lo seguiremos conversando en algún momento más. ¿Por qué le llaman ataque? Porque cuando a uno le pasa, bruscamente hay un cambio de la conducta, de la función, un ataque al corazón, dolor opresivo en el corazón, se desmaya, se cae, convulsiona, es un ataque. Sí, claro. Está siendo atacada la vida. Muchas gracias, Jean-Pierre, por haber venido. Nosotros ponemos el punto final a esta edición al día de hoy, en vivo como cada día, conversando con interesantísimos invitados. Amigos, que estén bien. Gracias por la sintonía. Cuídense. Chau, chau. En los momentos de enfrentar la dolorosa despedida de un ser querido, le ofrecemos asesoría, compañía y contención. Funeraria Renacer. 20% de descuento pensionado de AFP, IPS, Capredena, DIPRECA y compañías de seguro. Funeraria Renacer. Está a las 24 horas del día a su disposición en Colón 361, Talcahuano. Más información en www.funerariasrenacer.cl Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés. A través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos. Estamos en Caupolicán 315. Más información www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. La Corte de 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 la nueva tienda Muebles Centro Hogar con la más completa línea de muebles en madera natural. Treinta años de experiencia en muebles. Hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones. Modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida. Juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En Muebles Centro Hogar todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855. Reparto domicilio. Visítenos. Amplio local. Espacio de salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo, barros Arana 460, local 21, Galería Italia, Concepción. Espacio de salud Antumalén. Donde la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel, verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas, y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo, a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado, de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Donde la Chechi, Maipú 583, local 2, Concepción.